Toda la data correspondiente a las personas que se acogieron al plan de regularización, a las personas que se encuentran en condición de extranjeros regulares, porque tienen una de las categorías migratorias que la ley 28504 otorga, así como la persona que fueron objeto de la auditoría del padrón, conforme a lo que establece la ley 169.14, estaríamos siendo entrega de los equipos que se instalarán en los puertos, en las entradas terrestres y aéreas, para que controlen el ingreso y egreso de extranjeros a la República Dominicana. En mente de los puertos y aeropuertos y cruces fronterizos que estarán ubicados estos lectores, también van a estar en los centros de acogida. Hay siete centros de acogida que están a nivel nacional, ahí lo instalaremos también porque son el segundo escalón cuando una persona se detenga para poder determinar si está inscrito en el plan de regularización o no.